Quiero que la vida me quemara Si no puedo encontrar un buen lugar para descansar Me voy a enredar en pensar que todo está mal Pero está todo bien No me puedo quejar Por pensar que todo está mal Si está todo bien No me puedo quejar Porque está todo bien Mucho mejor que hacer No me puedo quejar Porque está todo bien Mucho mejor que hacer No me puedo quejar Porque está todo bien Mucho mejor que hacer No me puedo quejar Porque está todo bien Mucho mejor que hacer No me puedo quejar